NUESTRO TEMA NUESTRO TEMA, que se me hace muy interesante en este contexto de cómo desarrollamos las habilidades de nuestro equipo, es la confianza como medida de éxito. Y vamos a explorar mucho el concepto de confianza durante esta plática, espero no se cansen de esa palabra. Y como un full disclosure personal, individualmente antes tomaba el concepto de confianza como una de esas feel good concepts, eso está padre para un libro de autoayuda, pero definitivamente la confianza, como lo vamos a explicar ahorita, es algo bastante tangible en los procesos de cualquier empresa y especialmente en el software. Y ahorita que estamos forzadamente remotos en muchos casos, es bastante importante. Vale. There we go. Un poco de contexto para darles un poco de confianza de que los que le estamos platicando de esto al menos saben un poquito. Tengo conmigo al maestraso Esteban Cortés, nuestro Team Management Lead. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Sí, yo, mi puesto está raro, pero en realidad es, soy la persona encargada de la experiencia laboral de los colaboradores que quienes estamos en la organización. Y, pues, de lo que yo vengo a aportar y complementar ahorita con Arturo, es sobre un tema que estamos abordando ahorita es la confianza y más al ratito van a, voy a intervenir un poquito más. Primero dejo a Arturo que les explique sobre la organización y le regreso el micrófono. Arturo Mosqueda, como decía Yolo, soy un Account Delivery Manager y Technical Lead en Itéxico y eso me pone en una posición bastante interesante en la que, como desarrollador, conozco tanto las bondades y los dolores que vivimos a nivel de individual contributors en los proyectos, en la empresa, en los procesos. Al mismo tiempo puedo ver un poco en dónde existe esta desconexión y me permite también como ingeniero conectar y resolver las problemáticas conforme las vamos viendo. Y, al mismo tiempo, la verdad es que tengo un equipo maravilloso. Me encanta trabajar con ellos. Ellos me facilitan mucho mi vida. La mayoría de las cosas buenas que hago son gracias a ellos. Así que no me puedo llevar todo el crédito. Y para el siguiente paso del contexto, para que no se confundan con los logos y todo, estamos en medio de una transición, en un merger, en un acquisition con una empresa llamada Improving. Bastante cool. También ahí te les voy a contar un poco de la empresa. Pero prácticamente ahora somos Itéxico, una compañía de Improving y, eventualmente, solo seremos Improving. Vale. Ahora, regresándonos al contexto de la empresa, los proyectos y los equipos de Itéxico, en mi experiencia, digo, he estado en varias empresas a lo largo de mi carrera, si no son totalmente únicos, son definitivamente diferentes a varias cosas que he probado antes. Específicamente porque, una, la mayoría de los servicios que ofrecemos como empresa de servicios es Team Augmentation. Vendemos equipos no de una manera de outsourcing. Vendemos equipos de una manera en la que los equipos sean realmente parte del problema que están resolviendo y con la gente con la que lo están resolviendo, normalmente nuestros clientes. Y, por ende, debe existir cierta conexión mucho más profunda que la que experimentaba, al menos personalmente antes, que toda la comunicación era a través de un Project Manager o Project Champions, etcétera. Y, por ende, esa parte de la comunicación y la interacción humana también va a ser un tema muy recurrente durante esta plática, ¿va? Bueno, listo. Ahora sí, moviéndonos rápido, porque solo tenemos 20 minutitos, la confianza, nuestro plato principal. Como decía hace ratillo, la confianza es un concepto que puedes tomar de varias maneras, ¿no? Específicamente, la confianza como término lo voy a abordar desde el punto de vista de un escritor que tal vez conocen, Stephen M. Covey Jr., el hijo de un autor que escribió varios libros muy chidos, como Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva y cosas y así. Stephen M. Covey define la confianza como algo bastante tangible, como una especie de currency, de moneda de cambio o de materia prima que se puede generar, ¿no? Cuando empiezas a ver la confianza a través de los parámetros que la definen, ¿no? Te puedes empezar a dar cuenta que en efecto es algo tangible, ¿no? Que tiene agujas y botones en los que puedes experimentar para saber cómo sube, cómo baja, ¿no? Y cómo te cuesta incluso. Y aunque hay muchísimos puntos en el libro, y voy a tocar algunos de ellos, uno de los principales o de los más interesantes es este de aquí. Conformadamente el nivel de confianza, el costo de operación disminuye. Al principio, realmente me costó un poco de trabajo entender inicialmente este concepto, ¿no? Pero pongan el siguiente ejemplo, y ahorita les voy a dar algunos otros. Cuando tienes procesos enormes en una empresa, ¿no? Pueden ser una baja de dos filos, ¿no? Pueden ser procesos que te habiliten y que te faciliten la vida y que sean referencias como contribuidor individual o como cualquier persona en una organización para saber que no estás perdido en lo que estás haciendo, ¿no? Y que lo que se espera de ti se está logrando y que estás llegando a las metas y a tus metas. Pero también en el otro lado de la moneda, hay un factor de enclaustramiento o de exageración en algunos procesos que empiezan a convertir algo fluido en algo burocrático. Dos ejemplos de lugares en los que trabajé, específicamente Deloitte y BPVA, ambos excelentes empresas con excelentes procesos, millones de dólares gastados en cada uno. Pero una diferencia muy tangible que veía en cada uno era que, en el primero, la razón de los procesos existía, en primera, como un diseño y una exploración para arreglar un problema, ¿no? Un problema que la gente estaba teniendo. Y, por ende, cuando un proceso se adoptaba, realmente resolvía algo de ti. Resolvía un dolor o resolvía alguna poca claridad, ¿no? Ofuscación de procesos o de roles. Y en el segundo, aunque también los procesos estaban muy bien definidos y las referencias eran excelentes, cuando trabajaba ahí lo agradecía muchísimo, era claro que todos estos procesos eran alrededor de lograr controlar la efectividad de las personas que trabajaban en la compañía, ¿no? Lo cual también tiene sentido, ¿no? Si tienes una empresa, definitivamente no quieres que tu dinero se vaya a la basura, supongo, pero como contribuidor individual, lo que notas o lo que percibes, lo que percibía, era esto, ¿no? En este lugar, los procesos existen para que yo no me salga del guacal y en ese otro lugar los procesos existen para que yo los utilice para lograr mis metas, ¿no? Eso a grandes rasgos describe esta frase, ¿no? Hay varias sugerencias de cómo incluso medir el retorno de inversión de un alto nivel de confianza en tu empresa, que puede ser desde cuántas juntas tienes para definir algo, ¿no? Con mayor confianza realmente necesitas menos juntas para controlar y saber en dónde va cada quien en cada momento del tiempo, aunque tal vez vaya en contra de algunos preceptos de Agile. Pero, bueno, metiéndonos un poco más en la definición de confianza conforme la determina este libro genial que se llama Speed of Trust, no me dan ninguna comisión por venderlo, pero sí se los recomiendo muy cañón, es los niveles, ¿no? El scope, a él le llaman las olas de la confianza, que para mí es tal cual el scope que tiene progresivamente la confianza conforme la vas generando. Y todo empieza en uno, en uno mismo, en ti mismo, en ti misma. A nivel individual, una de las preguntas con las que inicia el libro es, ¿quién confía en ti? ¿Quién confía en ti y en quién confías? Ese a mí me movió el tapete cuando ya lo entendí. Porque al final de cuentas, toda la confianza individual tiene que ver con la credibilidad que generas tanto de ti para ti, que tanto confías en tus capacidades, que tanto te afecta el síndrome del impostor como desarrollador, que a todos nos afecta sin importar nuestra seniority, y ¿qué tanto confían otros en ti? ¿Qué tanto confías individualmente en otra persona? ¿Y por qué confías? ¿Qué es lo que genera esta confianza? Ahorita la vamos a explorar. Otros temas de los que no vamos a hablar tan intensamente es el siguiente nivel es la confianza interpersonal. Una vez que ya confías en ti, ¿cómo puedes expandir esta confianza a otros? ¿Cómo puedes incluso dar confianza a otros para que ellos no nos vayan generando la suya y enseñarles estos canales? Después de eso, obviamente, la expansión lógica es a nivel organizacional, a nivel de empresa, a nivel familia, a nivel de amigos incluso. ¿Cómo se desarrolla? ¿Qué tan consistente eres con lo que estás determinando, con lo que estás prometiendo, con lo que estás entregando incluso? Entonces, abriéndose un poco más allá, a nivel del mercado, todos somos empresas aquí, según yo, todos tenemos clientes, todos tenemos proveedores. Esto tiene que ver cómo se ve, cómo te ves desde afuera, ¿cuál es tu reputación en el mercado? Y como último nivel es la confianza social, el impacto social, cómo estamos contribuyendo de regreso a todos nuestros hermanos y hermanas humanos a nivel social. Ahorita vamos a ahondar mucho más en la primera y un poquito en la segunda parte, que son realmente las en las que podemos platicar de cosas que sí hemos hecho al respecto. Metiéndonos específicamente en el primer nivel de confianza, en el individual, la credibilidad, está la preguntita que le decía, ¿en quién confía en ti y en quién confías? Entonces, neta, háganse esa pregunta diario para revisar, para cambiar la relación que tienen con respecto a confianza y cómo ven eso entre otras personas y ustedes mismos. Les puse aquí una rulita súper cool, porque me gusta mucho la analogía que hacen en el libro, de estos factores que son los que determinan la credibilidad, el carácter y la competencia, ¿quién eres y qué tan capaz eres de lograr las cosas? Porque son como un árbol, ¿no? Las raíces que casi no ves, pero son el fundamento de la mayoría de las cosas, son tu integridad y tu intención. Normalmente, de primera mano, cuando conoces a alguien, normalmente no sabes qué tan bueno o malo pueda ser para ti, ¿no? Sin embargo, conforme a tus logros y a lo que has logrado entregar y completar exitosamente o incluso no exitosamente lo que has logrado aprender de tus fallas también, determina esta integridad, ¿no? ¿Qué tan factible es que si confío en esta persona o si confío en mí mismo, la vaya a regar o vaya a lograrlo, ¿no? Y así, cada vez se vuelven más visibles los otros puntos, ¿no? ¿Cuál es tu intención? ¿Eres claro o eres transparente con lo que me dices o soy claro y transparente con lo que les estoy diciendo? ¿O estoy ocultando partes, no? Para alguna hidden agenda que tengo. Y cosas mucho más visibles, ¿no? Son las capacidades o los skills, ¿no? ¿Qué tanto sabes? ¿Qué tanto has hecho? Los resultados, ¿no? Tienes un track record, tienes varios éxitos apilados en tu carrera, has fallado y aprendido en esto, ¿no? ¿Qué has logrado? Todos estos factores, empezando por uno mismo, son herramientas valiosas para medir qué tan alto o bajo te encuentras en estas needles, ¿no? En estas medidas. Llegando a lo general, lo particular, ya que hablamos de eso, la confianza en nuestra carrera, ¿no? En nuestro contexto de software, se encuentra en varios lugares. Incluso estoy muy seguro que muchos de los desarrolladores o gente involucrada en el medio de los que nos están escuchando o que están aquí, han estado en algún punto en el que se cuestionan si lo que están haciendo es peligroso o no, ¿no? O sea, tocando datos de usuario directamente, aunque sea de una aplicación para viajes o de medicina, ¿no? Al final de cuentas, hay todo un tema enorme del que no nos podemos discutir, vamos a poner a discutir, que es la ética en el software. Pero en este caso, específicamente en la confianza, me gustaría decir, me gustaría tocar dos eventos que han pasado en estos últimos 3, 4 años. Uno de ellos fue Facebook y el gran escándalo de Cambridge Analytica. Se fijan en algún punto, a pesar de que siempre habemos paranoicos de la tecnología, que dicen que las cosas van a salir terribles y compartimos nuestros datos, la mayoría de la humanidad confiaba en Facebook y en miles de redes sociales, ¿no? Para el uso que hacían de sus datos, para prácticamente hacer una cuenta con ellos y compartir toda su vida en esa plataforma. En 2018, algunos de ustedes recordarán que Mark Zuckerberg llegó hasta tener una audiencia con jurados en Estados Unidos porque estaba haciéndose un muy mal uso de la información de usuarios. Se estaba vendiendo a terceros, se estaba vendiendo de manera sin permisos de los usuarios, ¿no? Eso generó un, pues no solo un dent en la reputación de Facebook, ¿no? Que también abrió la oportunidad a miles de otras redes sociales para entrar al mercado, lo cual fue genial. Pero también generó un precedente legal, social, psicológico incluso, ¿no? Sobre cómo usamos estas plataformas, ¿no? Que varios desarrolladores empezaron creando en una sala, codeando super ebrios para ver quién podía resolver la mayor cantidad de features y bugs. Y más recientemente, de hecho esta misma semana, hubo un hackeo a una empresa que tal vez algunos conocen, tal vez otros no, Project CD Red. Es una empresa de videojuegos que había dejado un poco abajo a su comunidad de videojugadores. Y aparentemente por esta brecha en la percepción y en la confianza con sus usuarios, algunos hackers decidieron colectivamente robar y tomar de rehenes sus bases de código y juegos completos, información de usuarios, información de empleados incluso, ¿no? Bueno, suenan a detalles evitables tal vez, a detalles obvios. Y yo creo que ese es el truco en el que nos encontramos los seres humanos, la trampa en la que nos encontramos. Las cosas más obvias son a veces las que damos más por sentado, ¿no? Las empresas perdieron la confianza de sus bases, de sus comunidades de alguna forma, ¿no? No de todo. Facebook sigue teniendo millones de usuarios. Project CD Red va a tener juegos geniales, estoy muy seguro. Y gente que las compre. Pero si se fijan, hubo un costo, ¿no? Costo de miles, tal vez millones de dólares. Solo por brechas de confianza, que eventualmente se volvieron brechas de seguridad o brechas de otros tipos, ¿no? Pero todo empieza por eso. A la confianza. Volviendo a otra frase interesante ya con eso de precedente, seguramente han escuchado esta frase, ¿no? Lo que no se mide no se controla. Que en inglés es, you can't manage what you can't measure. Que para mí es más bien no puedes gestionar algo bien si no lo estás midiendo, ¿no? Guiándome por un principio de SMMI nivel 2, que es la trazabilidad direccional de requerimientos. Siempre debe haber una razón por cada una de las acciones que estás generando, ¿no? Siempre debe haber una base en datos para la toma de decisiones que estás realizando. Y realmente, tal vez estamos muy acostumbrados a estas sets de datos clásicos, ¿no? Si estamos trabajando con un equipo de Scrum, ¿cómo están en su velocidad? ¿Cómo están en su output? ¿Qué están entregando? Pero hemos notado un tren enorme que se dirige mucho más al lado humano, ¿no? Que se dirige más al outcome. Realmente de todo este esfuerzo humano, ¿qué es lo que está saliendo como producto para otros humanos? Y eso nos hizo darnos cuenta un poco de que las medidas, las barritas que estábamos usando para medir, ¿no? Estaban un poco limitadas en cuanto a cómo estamos midiendo a nuestros seres humanos prácticamente, ¿no? Y es un tren que obviamente no empezó por nosotros. Nosotros somos grandes advocates de eso, de hacer una empresa bastante humana, ¿no? Y que sirva a esos stakeholders, que son todos los empleados dentro de la empresa. O sea, empezamos a medir el bienestar individual y mental, especialmente en la pandemia, ¿no? Pero incluso un poco antes. Pues para entender las necesidades reales, ¿no? De cada persona. Como una empresa de servicios, sobre todo una empresa de servicios que ha estado creciendo en los últimos siete años que llevo en ella. Éramos 60 antes, ahorita somos como 1100. Se vuelve un poco difícil, ¿no? Verder esa, o considerar constantemente esta onda humana. Pero es definitivamente crucial hacerlo, ¿no? Por eso algunas de las cosas que hacemos con surveys y con one-on-ones y con otras dinámicas es identificar el nivel de bienestar en el que están las personas, ¿no? Creo que eso es la base de varias cosas que siguen, de las que les vamos a platicar. Otra que se me hace muy interesante que empezamos a implementar hace algunos años es tomar los heroics como una métrica negativa. Y los heroics son estas veces que te dicen, ponte la playera, ¿no? Y quédate hasta las 10 de la noche. Y a veces lo puedes hacer, es natural en esta carrera, ¿no? Pero definitivamente no es algo que esté indicando éxito en la empresa. De hecho, muy probablemente significa que hay una falla en la planeación en algún lado, ¿no? O una falla de presentación de expectativas. Pueden ser varias cosas. Finalmente, métricas sobre la claridad en procesos y estructura. Porque no nos sirve de nada generar mil procesos y tener una estructura organizacional súper hermosa si nadie la entiende, ¿no? O si a nadie le sirve. Pero es importante partir de un dolor real, ¿no? O de feedback de tus usuarios finales que son cada empleado en la empresa, cada contribuidor individual. Listo. Todo lo que dije suena muy bonito. Pero algo que he aprendido, especialmente ahora que estoy en este nuevo rol, es que visión sin ejecución es alucinación. Como le dice el libro de Speed of Trust, Walk Your Talk. Esa parte es, al menos para mí, últimamente ha resultado extremadamente difícil porque tengo algunas situaciones que mejorar en manejo del tiempo. Sin embargo, es creo que la más importante. No solo para la confianza o sobre la percepción que otros tienen de ti, sino para la confianza personal incluso, ¿no? Cuando generas una planeación excelente, solo hasta que la ves ejecutada, al menos de mi lado, es hasta que me siento achieved, como que logré algo, ¿no? Y al mismo tiempo es el único momento en el que realmente disfruta a otras personas de los frutos de esto. Si lo vemos desde el lado de Agile, vale más Working Software, es la única medida de éxito, de progreso. Aquí Working Processes es la única medida de progreso. Y dos cosillas que hemos estado implementando con Retorno de Inversión, alrededor de confianza específicamente, en la que podemos ver tangiblemente cómo está regresando nuestro tiempo y dinero incluso, ¿no? Son Stewardships, que al momento en el que lo aprendí, entendí cómo mis mejores mentores que me delegaban trabajo lo hacían bien, cómo los peores mentores que he tenido que me delegaban trabajo lo hacían mal. El delegar no es solo vaciar de una cubeta a otra, ¿no? Para que una cubeta esté menos llena y la otra esté balanceada. El delegar desde la confianza es ser claro en lo que se necesita, ¿no? Y entregar un challenge más que una tarea y aparte dar la confianza total a la persona o al grupo de personas que estés delegando sobre la capacidad de terminar este trabajo, ¿no? El libro lo describe de una forma muy bonita que no les spoileré, pero al final de cuentas define esos tres puntos, ¿no? Tener total confianza en la persona que lo va a lograr, determinar el criterio de éxito de esta tarea y con un sistema de contabilidad correcto, ¿no? Y dar todo tu apoyo, sin importar en qué nivel estés, ¿no? Que eso es también algo bastante interesante a lo largo de las carreras de varios desarrolladores aquí. Sin importar el nivel en el que estés, senior, junior, C-level, ¿no? Cuando tú delegas algo con confianza, estás también dándole la capacidad de que te use como una persona útil para lograr esa tarea, ¿no? Listo. Y la otra parte es proveer transparencia, ¿no? Proveer transparencia, también creo que todo parte de ahí. Si no eres transparente en lo que está pasando y en lo que estás haciendo y en cómo se está haciendo y el por qué, no tiene mucho sentido el producto final, ¿no? Es como cuando hacíamos proyectos en Waterfall que nos tardábamos seis meses en diseñar y otro año en implementar y al final ya nadie quería usar esa plataforma. Más o menos así son los procesos, ¿no? Lo que hemos aprendido de AYA a lo largo de estos años es itera, presenta, toma feedback, pivotea, ¿no? Eso también puede pasar en desarrollo de procesos. Ay, perdón. Y lo que intentamos hacer con estas bases de conocimiento, ¿no? Confluent es una herramienta súper genial para esta clase de cosas, pero hay muchas más. Es tener un espacio abierto y libre y editable por todos incluso, porque todos pueden contribuir, ¿no? Para que todos esos momentos en los que te preguntas, oiga, prácticamente preguntas frecuentes, ¿no? O los momentos en los que te sientes perdido en un proceso o en una organización, haya un lugar centralizado en el que puedas o enterarte de ello o contribuir a que otras personas no te sientan perdidas. Y esta mecánica colaborativa de generar la base de conocimiento también hace que el engagement y el cómo se involucran las personas sea mucho más natural, ¿no? Porque al final de cuentas esa es la idea, que sea natural. La intención viene o parte de un lugar de confianza, no más que de una hidden agenda, como platicábamos hace rato. Listo. Esteban, ¿qué más nos puedes platicar de lo que estamos ejecutando para no alucinar? Sí, bueno, lo que nosotros hacemos en la organización, las acciones que tenemos específicas para fomentar la confianza, empieza desde la lectura de este libro de la velocidad de la confianza, Speed of Trust. Ahí el autor habla sobre 13 conductas de confianza. Habla sobre cuál es la conducta que buscas y cuál sería como una conducta errónea, que a veces creemos que, ah, pues como estoy ejerciendo esta conducta, debo de ganar la confianza de los demás, pero hay veces que se abusa de la confianza. Entonces es para evitar esos abusos de confianza. Y hay clubes de lectura que son usualmente dirigidos por los managers. Viene de arriba a abajo este ejercicio. Los presidentes de las empresas o los CEOs, que sería el equivalente, son quienes abren estos libros de estos clubes de lectura y con sus subordinados, y luego los que están subordinados, pues con sus equipos y lo van bajando, ¿no? También hay un set de cartas que hacen como un prompt, un gatillo que genera una discusión. Nosotros en nuestra organización utilizamos Teams para comunicación, y cada lunes la campeona, la champion del tema de confianza, Robin Fuentes, pone un tema y lo discutimos, y quien quiera aportar, pues aporta, y tú lees y haces un análisis más introspectivo de cómo estás tú avanzando en este tema de confianza. Y también hay unos grupos más pequeños que se llaman Trustpots, o los grupos de confianza donde cada semana se juntan por media hora, y también se habla de, ya sea de uno de los cuatro núcleos de la confianza, que ya los reposamos con Arturo, lo del arbolito, o los 13 conductas de la confianza. Y algo más práctico que hacemos también, y que ahorita lo hemos empezado ya en este año a reforzar, son los cursos de confianza básica, Trust 101, a través de un formato que se llama Improving You, como en la Universidad de Improving, y ahí las personas que ya tienen tiempo trabajando esto de la confianza, pues nos dan una sesión como de cómo fomentar la confianza hacia nosotros, hacia el resto de los compañeros, hacia la organización, hacia nuestros clientes, etcétera. Y finalmente, hay sesiones internas que nos ayudan a afinar el tema ya localmente. Somos en Improving, somos 14 oficinas, cada oficina tiene su propia cultura organizacional, entonces cada uno de nosotros pues tenemos nuestros momentos, nuestras oportunidades para decir, ok, yo así es como me gustaría, enforzar un poquito más este nivel de confianza con mis compañeros. Y pues básicamente eso es lo que estamos haciendo ahorita en Itexico, una empresa de Improving, tratando de aterrizar ya estos conceptos dentro de nuestra cultura organizacional. Y no sé si la siguiente, me parece que ya es para cerrar, por si tienen alguna pregunta o algún comentario, ahí dejamos nuestra, la página, los links a las carreras, si quieren saber más sobre qué posiciones tenemos abiertas, ahí está, todavía tenemos el dominio de Itexico, si a alguien le interesa mandar su currículum está jobs.improving.com, jobs.mx, perdón, arroba.improving.com, y también las ligas de nuestras redes, blogs, twitter es arroba y texico, facebook es facebook.com diagonal y texico diagonal, y también tenemos un canal de YouTube ahí con varios videos que estamos tocando ya, empezando pues a tocar estos temas que ya tienen que ver con la integración con Improving. Arturo, no sé si quieras comentar algo adicional. Estaba diciendo que cerraste, excelente Esteban, muchas gracias, solo nos faltó decir a Nikili en ese botón de like, pero no estamos en YouTube, así que, solo quería agregar, ya que estamos volviéndonos un poco más introspectivos, no dejen pasar la chance de empezar a explorar la confianza, incluso en sus equipos, empiecen por cosas pequeñas, entonces, en este lado empezamos tal cual, ¿no? Con un equipo en un proyecto, y los cambios son inmediatos, sobre todo porque vuelve todo mucho más humano, como les decía, ¿no? Y creo que el trend en el que nos debemos dirigir, ¿no? Y lo que esta pandemia nos ha enseñado, es claramente lo humano importa más, ¿no? Scrum se la pasa diciéndonos eso, más o menos las interacciones que las herramientas, ¿no? Entonces, colaboremos, seamos más humanos en nuestra práctica.